Llega el nuevo billete de 20 euros más seguro tras la puesta en circulación de las nuevas series para los de 5 y 10. El Banco Central Europeo presentó el remozado billete de 20 que como sus parejos menores incorpora nuevos dispositivos contra la falsificación dentro de la serie denominada Europa. Así cuenta con un holograma con retrato en la parte superior derecha que se vuelve transparente a contraluz. El retrato precisamente es de la princesa Europa de la mitología griega. Este nuevo billete de 20 del que se han imprimido por el momento 4.300 millones de unidades también se ha dotado un número color esmeralda que pasa del verde al azul en función de su posición.